Aros del Pacífico. Desde hace más de 17 años, somos líderes en Chile en la fabricación, reparación, mantención y comercialización de aros y llantas para maquinaria fuera de carretera, en los sectores de la minería, construcción, agrícola, forestal e industrial, dando además los más completos servicios según las necesidades de nuestros clientes. Aros del Pacífico cuenta con certificación de calidad ISO 9001-2008, además la certificación del acuerdo de producción limpia. Nuestras plantas de Santiago e Iquique nos permiten responder en forma oportuna a las exigencias de todos nuestros clientes, entregando a su vez un servicio de post-venta con el más alto nivel de confiabilidad y seguridad. Visítenos en www.aros.cl